Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila, capítulo 7, texto 29 y 30 Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada, Jayashila Prabhupada Los impersonalistas, los trabajadores fritivos, los falsos lógicos, los blasfemos, los no devotos y los inferiores entre la comunidad estudiosa son grandes expertos en evitar el movimiento para la conciencia de Krishna y por tanto la inundación de la conciencia de Krishna no puede alcanzarles Significado Al igual que los filósofos mayavadis del pasado como Pracasananda Saraswati de Benares Los impersonalistas modernos no se interesan por el movimiento para la conciencia de Krishna de Sri Chaitanya No conocen el valor de este mundo material Lo consideran falso Y no pueden comprender Cómo puede utilizarlo el movimiento para la conciencia de Krishna Están tan absortos en el pensamiento impersonal Que dan por supuesto que toda variedad espiritual Es material Puesto que no conocen nada más allá de su concepto erróneo del Brahma Jyoti No pueden comprender que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es espiritual Y por tanto está más allá del concepto de la ilusión material Cada vez que Krishna se encarna personalmente o como devoto Estos filósofos mayavadis le toman por un ser humano corriente Esto se condena en la Bhagavad Gita 9.11 Los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana No conocen mi naturaleza trascendental como el Señor Supremo de todo cuanto existe Hay también otras personas sin escrúpulos Una encarnación de Dios tiene que pasar las pruebas de las declaraciones de los Shastras Y también llevar a cabo acciones extraordinarias No se puede aceptar a un bribón como encarnación de Dios Sino que hay que probar su capacidad de actuar como suprema personalidad de Dios Por ejemplo, Krishna instruyó a Arjuna en la Bhagavad Gita Y Arjuna también le aceptó como la suprema personalidad de Dios Pero, para nuestra comprensión, Arjuna pidió al Señor que manifestase su forma universal Para probar si Él era realmente el Señor Supremo Igualmente, hay que probar a la supuesta encarnación según el criterio ortodoxo Para evitar ser confundido mediante una exhibición de poderes místicos Es preferible examinar a toda supuesta encarnación de Dios Desde el ángulo de las declaraciones de los Shastras Sri Chaitanya Mahaprabhu está descrito en los Shastras Como una encarnación de Krishna Por tanto, si alguien quiere imitar a Sri Chaitanya Y pretende ser una encarnación Para apoyarlo, tiene que mostrar las evidencias de los Shastras Sobre su advenimiento Sobre su advenimiento